¿Qué es la Liga MX? El partido que abrirá las acciones de la Liguilla será el partido entre el líder León contra los Solos de Tijuana que se disputará el miércoles 8 de mayo a las 9 de la noche horas tiempo del centro del país en el Estadio Caliente, mientras que el partido de vuelta será el próximo sábado 11 en el Nou Camp a la misma hora. El segundo encuentro que se disputará el miércoles será el Pachuca contra Tigres en el Estadio Hidalgo a las 7 de la tarde horas, mientras que la vuelta se jugará el sábado en el Estadio Universitario a las 7 de la tarde horas tiempo del centro de México. El jueves se jugará el tercer partido de la Liguilla entre el Necaxa contra Monterrey y se jugará a las 7 de la tarde horas en el Estadio Victoria, mientras que la vuelta se disputará el domingo 12 de mayo a las 8 de la tarde horas en el Estadio BBV a Bancomer. El clásico joven entre América contra Cruz Azul iniciará sus acciones el jueves 9 de mayo a las 9 de la noche horas, mientras que la vuelta se disputará el domingo en punto de las 6 de la tarde horas. ¿Let's blockade es guay? ¿Let's blockade es guay? ¿Let's blockade es guay? ¿Let's blockade es guay? ¡Qué duele habан- поверх! Gracias.